El incremento de ingresos de personas fallecidas en el cementerio general, autoridades han realizado exhumaciones constantes, esto para habilitar espacios y así tener disponibilidad en este cementerio, ante como lo hemos indicado la cantidad de personas que fallecen diariamente por diferentes causas y por tema de pandemia. Estamos con Mario Odines, administrador, que nos da detalles en cuanto a este proceso y de qué forma ustedes comunican a la familia de las personas que descansan en este cementerio. Sí, efectivamente, de acuerdo a protocolos que nos establecen que a determinado tiempo hay que exhumar de oficio, estamos ahorita exhumando 4.500 nichos, máximos auxilios que son propiedad privada, a manera de contar con más espacios. A los 14 años, los registros que tenemos acá, personas que permanecen en estos espacios que son arrendados prácticamente por medio de edictos, por medio de la mayor circulación del país, se notifica y por telegrama a las familias, porque como es movilidad, las personas muchas veces ya no viven ahí hace cuánto tiempo y la gente por diferentes situaciones no vienen a actualizar datos. Entonces, se hacen los esfuerzos y después de los 14 años, a los tres meses de oficio empezamos a exhumar para tener más espacios, porque hay demanda siempre de este servicio de parte de las familias que necesitan tener a sus familiares, que estén en paz en espacios adecuados y estamos exhumando de oficio. Vamos un poquito lentos por problemas de equipo y de personal, pero estamos haciendo los esfuerzos y yo considero que a finales de septiembre, si no un poquito antes, remediado, ya vamos a tener nuevamente aperturados totalmente para enterros acá en el cementerio general, en el caso de los nichos. Ahora, más usados, como son propiedad privada, no hay ningún problema. Mario, en el momento que ingresa un cuerpo a otro portado de ese cementerio, ¿al cuánto tiempo la pandemia tiene que iniciar el pago de reclamación? Sí, cuando se paga el servicio de enterramiento, de inmunación, que son 200 quetzales, tienen que estar pagando anualmente 90 quetzales por concepto de ornato, es decir, lo que nos sirve a nosotros para mantener limpias las calles, las adenidas en la medida de nuestras posibilidades, con el personal que se contrata y las maquinerías que tenemos, los equipos que nos permiten, estos 90 quetzales, desarrollar esas actividades. Ahora, el pago que se hace del tiempo de servicio que se les brinda acá en arrendamiento, esos nichos, a los 14 años de oficio vencen. Entonces, ya vienen las personas y entonces hacen el trámite para trasladarlos a osarios, a unos espacios de osarios, y si no vienen, pues se van al osario general. Exhumaciones de oficio que se practican en este cementerio, como se indicaba, para dejar espacios disponibles en los diferentes nichos y lugares de sepultura, esto ante la demanda que se registra de cadáveres que ingresan diariamente al cementerio, y también como parte de un proceso de expiración del tiempo que puede permanecer un cadáver en ese lugar, y muchas veces la familia no viene a renovar más tiempo para que su familia pueda continuar descansando en este campo santo. ¡Gracias!